Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No hagáis nada todavía, ¿vale? Voy a hacer yo la tabla, voy a entrar en un writer y voy a hacer una tabla para organizar el tiempo, ¿vale? Lo podríamos hacer también con la hoja de cálculo, pero prefiero hacerlo con esto. ¿Dónde se usan las tablas cuando vayan a trabajar? Pues, por ejemplo, los cuadrantes de horas usan tablas. Los cuadrantes de asistencia, por ejemplo, yo bajo el Carrefour y ahí pegó un papel con el cuadrante. Y cada semana le mandan a cada trabajador qué día tienes que ir a trabajar y de qué hora a qué hora, ¿vale? Y alguien lo tiene que hacer. Entonces, tabla de organización del tiempo. Lo voy a poner bonito, ¿vale? Lo voy a poner aquí centrado, le voy a cambiar tipo de letra, le voy a poner un poquito más grande. Podéis probar negrita. Fijaros, este no tiene negrita, ¿lo veis o no? Porque ya es negrita. Cursiva, que es tumbarla, subrayarlo, tacharlo. Esto no, todavía. Ya está, ¿no? Venga. Uf, yo es que no sé hacer esto, yo lo sé con el Word, pero yo preferiría que la página estuviera en horizontal, ¿no? ¿Sí o no? Fallo que tú vayas con el vídeo, que lo hice en horizontal, porque el vídeo no estaba bien en horizontal. Hecho. Venga. Porque luego lo he tenido que subir texto y ese, entonces se ve más chico. Entonces he tenido que recortar la parte del cartel. Pero también lo hice pensando, me he grabado el cartel en un lado y yo en otro, entonces si tenía que recortar salía yo nada más, ¿vale? Pero no lo pensé antes, lo pensé después. Entonces a lo mejor lo tengo que grabar en vertical, mejor. Pero yo quiero poner esta página en horizontal, es decir, me da así, así, para que sea una tabla como esta, ¿vale? Entonces, yo no sé hacerlo, ¿qué hago? Se hará en formato, estilo de página, no. Bueno, voy a ver. Ah, sí, pues está en estilo de página. Horizontal. Ya está. Aceptar. Y ahora le voy a dar, siempre acostumbraros a no quedaros ciego. Usar Zoom. ¿Vale? Para que se vea toda la página. Y ahora voy a meter una página, insertar. Una... No, está aquí en tabla, insertar tabla. Profe, ¿tú no te sabes los programas? Pues mira, yo no me los memorizo ni me acuerdo. A veces me acuerdo porque lo uso mucho, pero... Tabla. Nombre me da igual. ¿Cuántas columnas tiene que tener? Para todos los días. Usted me va a decir, no, yo los sábados y domingos no estudio. ¿Por qué? ¿Está prohibido o qué? No hay ninguna ley que prohíbe estudiar sábado y domingos. Pero no lo prohíbe. No te obliga, no, no, si nada es obligatorio en la vida. Le pongo ocho columnas, voy a tener, voy a tener todos los días de la semana y una para ponerle las horas. ¡Fila! ¿Cuántas horas tengo yo por la tarde? Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cinco horas. Entonces tiene que tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas. Y luego el estilo, al que os guste más, ¿vale? Hombre, lo guay es que tenga cada fila de distinto color para distinguirla. Por ejemplo, esta está bien. O esta. Pero me da igual, el estilo que más os guste. Y el color también. Yo lo voy a poner verde. Que te quiero verde. Y empezáis a rellenar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Voy a hacer mi horario, ¿vale? Bueno, voy a poner de cuatro a cinco, aunque no es de cuatro a cinco. Sería de dieciséis a diecisiete. Ponemos de dieciséis a diecisiete o de cuatro a cinco. ¿Qué? Decirme algo. No da igual. Porque si no sería de cuatro a cinco de la mañana. Que también podría ser. Esto suponiendo Esta sale más oscura. Bueno, ya está. Vale, me he equivocado. Quiero una fila más. Si no sé qué hace, le doy al botón derecho, insertar, fila debajo. Ya está. Miren qué fácil. Entonces yo tengo lunes. Empieza a las cuatro y media. No lo voy a hacer cada media hora. Tengo investiga y descubre. Investiga y descubre. Investiga y descubre. Termina a las seis y cuarto. Aquí tengo canto. Y canto. El martes tengo investiga y descubre. Investiga y descubre. ¿Vale? Bueno, sí, venga. Miércoles, no tengo nada. Yo las cosas del instituto las hago aquí. Intento corregir aquí. Igual se me queda algo. Pero no me suele que hago yo. Bueno, Ignacio, me eché una siesta para descansar hoy. Ensayar. Ensayar. Jueves. El jueves voy a Málaga. Lo tengo. Cine. Bueno, voy a poner actuación, ¿no? Podéis copiar y pegar. Seleccionar y le dais a Control-C. Viernes. Descanso un poquito y me voy a gimnasio. Y ya por la tarde no. Por la mañana se ha hecho cosas, pero por la tarde no. Y diréis, ¿cuándo prepara las clases? Pues ya sabéis cuándo. ¿Vale? ¿Cómo haría yo si fuera vosotros? ¿Eh? Tú sí, hace un montón de cosas. Lo que me dice mi psicólogo otra vez. Pues yo le pregunto. ¿Qué le recomiendo yo a los niños que hagan para estudiar? Que tú sabes más que yo. El psicólogo ha estudiado, lleva toda la vida estudiando y tratando con gente. Sabe más que yo. Y además él se dedica a ayudar a niños con dificultades. ¿Vale? Todo tipo de dificultades. No pueden decir, eh, niños, esto es malito. No. No todo el mundo tiene esas dificultades. ¿Vale? Hay gente que no estudia por otras razones. Y también le ayuda. Yo lo admiro un montón. Porque es que es una persona admirable. Aquí me he equivocado. Quiero poner esto centrado. Y esto lo pongo centrado también, ¿sí, no? Yo voy a poner esto centrado. Uy. Él me dice. Vuelvo a repetir que yo no lo digo. Que yo, si no sé de algo, yo soy ingeniero de ordenadores. ¿Yo qué voy a saber de educar? Yo sé lo que a mí me funciona. Pero yo le pregunto a él. ¿Por qué lo estáis haciendo ahora y no me deja y termina? Lo que tengáis que estudiar al principio. Yo cuando llegaba descansaba. A las 4 no me daba tiempo a ponerme. ¿Vale? Porque yo llegaba, comía y descansaba un poco. Igual que ahora hago. Ahora empiezo a las 4 y media y me tengo que echar 20 minutos. Si no, ya no soy persona. Llegar, ponerse a estudiar. Estudiar y dos horas no hacen falta para estudiar todo lo que tenéis que estudiar. Pero él me dice. No vale con que pongan estudiar. Porque si no, no tienen claro lo que tienen que hacer. Tenéis que tener claro lo que tenéis que hacer. Y tenéis una agenda. El que no la tenga, que la compre para poner. Me lo invento. ¿Vale? Lengua, 30 minutos. Matemática, no me cabe. 30 minutos. Y luego, yo qué sé. Un trabajo de... No se me ocurre. ¿De qué? Venga. Tecnología, 30 minutos. No creo que tengáis que echar más tiempo, de verdad. Y luego llegáis a las 6 y tenéis para hacer otras cosas. Que tú dices que no haces tantas cosas. Fijaros que voy a poner aquí el tiempo de media que dedica un adolescente español al móvil. Estos son estadísticas. Luego lo quito. Marte. Otra asignatura. La geografía. 30 minutos. Inglés. Inglés. 30 minutos. Otra asignatura. Ya he puesto geología. Venga. Geología. Geología y biología es la misma. ¿Otra? Odiatología. ¿De esos mandan tareas? Sí. Sí. Y trabajo. Muy muy bien. Trabajo. Miércoles. Venga. Otra asignatura. Yo estoy poniendo 30 minutos. Mi psicólogo dice, no, tienen que ajustar el tiempo al mínimo para que lo hagan rápido. Yo voy a tardar en hacer esto 20 minutos. Y voy a tardar 20 minutos. Y entonces te das prisa. Ahora, si tú tienes toda la tarde para hacer algo, ¿cuánto tarda? Toda la tarde. Por eso, el entrenamiento de atletismo o quien hace alguna actividad, el entrenamiento de fútbol. ¿Qué más? El gimnasio. ¿Cuánto tiempo estás tú? Toda la tarde. No. Independiente. Si soy más que jueves, o sea, usted tiene todos los articulares y yo no voy a estar de dos clases. O además, si no tengo más clases ni uno. Tienes un límite de tiempo. No puedes estar toda la tarde allí como yo esta tarde. ¿Tú qué haces? Bolí. Bolíbol. ¿Y cuánto duran los entrenamientos? Pero está limitado. Dos días, dos horas, ¿no? Por ejemplo. Está limitado. Tú no puedes decir, venga, voy a ir a ir a ir a toda la tarde. No, tú tienes que hacer algo de matemática. Voy a tardar media hora. Y me pongo y tardo. Eso o menos. Si es mucho, a lo mejor tardáis más. Si tardáis más, pedís ayuda. Hay algunos que van a clases particulares. Pues ya está. En clase lo hacéis, ¿no? ¿O no? ¿Hacéis las tareas de matemática en clase o no? Sí. Venga, voy a terminar ya. Bueno, no voy a terminar ya. Voy a tardar un poco más, pero... Otro trabajo. Treinta minutos. Jueves. Me da igual lo que caiga. Pero tenéis que tener claro lo que os han mandado para hacerlo esa tarde. Ahora, imaginaros que estáis tres horas con el móvil. Que es la media, otra vez. Que no me lo estoy inventando. Que es la media que usáis el móvil. Si tú te tiras a traer con el móvil, la tarde entera la pierdes. Voy a sustituir el móvil por otras cosas que podríais hacer. Volley. Y si tenéis un examen al otro día, ¿qué? Gimnasio. Atletismo. ¿Qué más? No, no. ¿Eh? Fútbol. Bailar. Cantar. Como yo. Y si tenéis clases particulares, yo espero que hagáis las tareas aquí y os quitéis allí y os quitéis las cosas, ¿o no? Por lo menos la tarea de la asignatura a la que vais. Entonces, con una clase de, una hora de particulares, a mí lo que me hace perder mucho tiempo es ir a los sitios y volver. Eso es una hora, media hora, una hora. Para mí perdí. Eso a mí me fastidia bastante. Pero bueno, intento ir rápido y volver rápido. Y ponerme y terminar. Y luego hacer las cosas a la gana. Para mí el móvil es que os quito un montón de tiempo. Y luego es importante tener tiempo libre, ¿para qué? ¿Para comer? ¿Para qué? Para comer a las nueve, comer. Para hacer otras cosas, tío. Para perder el tiempo, entre comillas. Está con los amigos. Eso es fundamental. ¿Vale? ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? Para. Pero hay... Ese tipo de cosas. ¿Vale? Yo no puedo decir los novios en el vídeo, lo estoy diciendo, pero no, yo no. Pero tú vives con gente, tú tendrás que, yo qué sé, pasarlo bien con ellos. Ve a tu abuela, ve a tu abuelo. No sé, tú, yo qué sé, tus amigos. Para mí era fundamental. Y yo hacía las cosas muy rápido para tener tiempo para eso. Para bajar a la calle a jugar fútbol con los amigos. Que lo importante no era jugar fútbol porque yo nunca jugaba bien. Lo importante era estar con mis amigos. Hombre. Haciendo algo. Entonces yo quería estudiar. Quería que mis padres estuvieran tranquilos de que yo estudiaba. Y luego me decían, si haces las tareas, te vas con tus amigos. Yo las dié corriendo. Y estaba toda la tarde. Claro, lo que sé, en cuarto de primaria, quinto de primaria, que te mandan muy pocas cosas. Las hacían media hora y me iba toda la tarde. Entonces yo quiero. Yo quiero no. Mi psicólogo me dice que lo mejor es esto. ¿Vale? Y el sábado y el domingo. Yo, profe, tú eres muy apretado. Ya lo sé. Por la mañana, no por la tarde. Por la mañana, los dos minutos se va a acabar. ¿En qué? Por la mañana, los dos minutos se va a acabar. Lo que tú quieras hacer. Pero yo lo que quiero es que tengas claro lo que tienes que hacer cada día de luna a viernes y lo hagas rápido. Y si tienes alguna duda, preguntáis, mandáis correo, profe, esto no me sale. Y que os acostumbráis a hacer las cosas. Esto no tiene nada que ver con estudiar. Tiene que ver que cuando veáis un trabajo, hay que ir trabajo bien y rápido. ¿Para qué? Profes, ¿es que no van a mandar más trabajo? No. Para ir o... Para tenerlo todo eso y no tener que preocuparos. ¿Vale? Hago la tabla otra vez y la... Video de la tabla otra vez.